Música Cordial saludo amables televidentes En este lunes santo queremos hacer una jornada especial de recuerdo, de gratitud por todos los que trabajan en la salud recordamos especialmente a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras a quienes asisten en las clínicas hospitales, centros de salud y también en las casas de las personas enfermas tal vez en esta situación que vivimos hemos valorado mucho más el trabajo de quienes hacen este servicio a la comunidad necesitamos de los médicos necesitamos de los enfermeros, de las enfermeras es un servicio muy sacrificado y tal vez no se les ha dado la debida importancia las condiciones incluso laborales para que puedan realizar bien su actividad hoy nos queremos encomendar al Señor nos queremos poner en las manos del Señor para que los libre de contagiarse del virus COVID-19 que el Señor a todos los bendiga, los proteja y también que puedan perseverar en este servicio tan importante, esencial para la comunidad Señor a todos los bendiga y los asistan en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la comunidad nos vemos en el próximo video en el próximo video la próxima Gracias por ver el video.